bueno 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 tanto tiempo como estamos gente querida gente adorada se volvió se volvió se volvió a jugar un ratito a viciar un rato por aquí y vamos para aquí así contratemos a pichas ah por aquí ya dice la gente que apague el tiktok no me queme este trote estuve a tratar de transmitir por tiktok pero no pude configurar no dejaste el boh no no me enganché me hubiese dicho soltame antes yo no me acuerdo igual no igual no se lo me acuerda igual no se lo me acuerda oh voló a la verga vení vení ayuda ayuda no recuerdo cómo se juega esto oh qué pelotudo que lo agito de cómo va a valerte al bot esto de imbécil no sé un imbécil caballó por lo bueno que me compró un sniper jejejeje me compró eh ah volvieron la sniper eh hay uno pesado un tipo barret ah nice si tiene una una un solo tiro por eso el tipo barret jejejeje pues no lo sé de esa terminología ah uy tú la gaso te digo como no sé yo también estoy esperando que se me acomode me acomode el juego tengo que hablar seriamente con personal 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 conexión total pues de puta mejor en la conexión te lo subí carmado jejejeje la vi la empecé a a p***ar ya tengo varios tiktok ahí jajajaj no, me cayó si cayó de la verga allá mira ahora había como 20 aquí aún se cruzó aquí abajo andaban yo maté uno recién él estaba por vos aquí andaban para que no ustedes ya no están cargados yo estaba metido ahí me aviso cualquier color acá hay gente que hacía necesito curarme ponerme acá hay un bote yo tengo bote ahora hay que reto me ritmo porque yo que te curaba la escucho paso acá un tiro acá 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 a la vuelta pero eso no está acá ahí ah we go now oh que bueno oh 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 nice thank you very much ahi tenias una botella tambien de escudo huevon la botella es que? ah la botella era escudo o vida? ya lo recuerdo te da 25 de vida y 75 de escudo gente gente aca que rico eh donde? mucho paso subiendo ahi los veo me lo ha robado pero era mas bot que yo ese nooo estaba solo? si si solari estaba peor yo pues no sabe pero ese vaguito esta por sacar a su prima que iba a matar y si yo no lo mataba ah que hago de nuevo? vamos 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 tenemos que moverlo para buscar a vehiculo que hace esto cheque un gancho? hubieron contra guantes oh que? un nuevo gancho voy a ver si consigo un auto para 4 una de chipeta por favor mas simple de ahí doy dos y mas beneficioso porque tenemos dos torretas piensen piensen yo tengo otro auto aquí y que? por ahi disparo atrás están ustedes ustedes lo del auto? yo soy la avi edike franxi esta allá ahi yendo yendo ah como era que se me paraba esta ahi esta yendo 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 ahora me cuento ahora me cuento que auto de mierda que han hecho? ahi despajero espera no no te suban no te suban en ese auto que no esta modificado yo lo voy a modificar vale va a hacer los hacks cambiamelo al río porque el avi se ha subido y se ha puesto el auto pierdo ese agarrar a este ya agarro el otro que está allá y si me exigen, no puedo andar en bicicleta aquí somos los carros los carros verdes que violencia este ya está armado pero el otro da igual, ese carro es horrible, es inmanejable esa cosa si ahí ya sale otra arma este aparte va más rápido que esa picha este soplete de reparación sirve para algo y es para reparar el auto pero vení, vení acá, vení acá, vení acá, vení, poné en cámara este flow que tengo yo aquí en mi carro verde guarda ah weee, ah weee papi ven, vení aquí así que pajero que será que te van a hacer lerdo ahí gente ya mira no vamos a matar hay que atraer el aro el amigo si acá, no sé si acaba de ir para allá aquí abajo el largo, no, disparo yo ahí ya pero weón, cómo hago para disparar de cabeza jejeje pará, dejá de chocar amigo no estás re loco, pibe está metido el otro aquí arriba hay tiros de nuevo acá están, acá están pará pará, tiro, 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 puñalada, puñalada uh, me va a enfrentar el auto dale, dale, subete ah, pensaba que era mal ah, ahí va uno, ahí va a ir a matar, a rematar ah, ahí está enfrente el otro si, ahí yo le he dado un saque a uno, ahí voy de nuevo ah, quita la parte, ah, no, me ha hecho eso jejeje acá, acá hay uno bueno, esa pilla de magnete uy, la red de en la cola eso hay que llevar botiquín digo escudo llevo botiquín y llevo un rociador por si alguien tiene mal olor eh, vení el loco parece menos un escudo de 50 yo voy, yo no tengo ninguno yo tengo acá, vean el revolio para arriba casi me lo tiró en el pecho casi casi, pero no vengan, vengan tenemos que hacer ir el carrito ahí todo ¿qué hizo? era un emote no mames, son hacks ¿qué tenés que hacer? tenés que ir a espacio, andar hacia adelante despacio así no se te salga el autito en esto se transformó en Fortnite no nos ponemos a modo metálico ¿cuál es? ¿qué haces? ¿qué haces? ah, se nota que el pibe gasta esos puntos bueno vamos, ya pasó el tiempo de tirar el flow uuuh, odio esta cueda la puta que me parió le apuesten a todo terreno aquí, mentira jajaja bueno, vamos a ver mas, veamos para donde vamos allá bueno y la prueba de bala vamos por allá igual que vamos a dar play, vamos a dar el play yo disparo todo lo que se pueda Si Diría que vayamos a luchar lo que tienen los medallones pero por ahora no, no empecemos tan kamikaze Usted esta loquito amigo, tengo una victoria que es una verguen Yo del auto no me bajo Usted donde saco el carnet de manejo señor Yo lo he hecho asi que en la municipalidad por la izquierda Claramente se nota que usted no hizo Ahí hay uno, en las talitas Aquí aquí, jejeje Talitas las paro de los dos gabres Estan bien botes estos vamos, que nos bajemos Espérate Pero no estas pegando un tiro Ahí esta Hago de estar llevando todas las vueltas Queda de mierda que tiene Esta todo contra, ya estoy yo aquí Llame a un escudito Vamos a preparar el carro Otro team liquidado Te amo el carro, el mecánico por favor Me explotaban No, 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 no En la partida anterior tenía un carro mítico Y dos medallones Y le rompí el carro mítico por llevar con esa mierda No se inventó Me abrí la 4x4 No wey Esto volcaba mas que esa hora la noche machada Tal vez no, capaz que yo estoy todo terreno Mira, acá te voy a dar una media vuelta Y vamos aquí al... Todavía no salió Ah, mira, vamos acá A la isla A la isla ¿A la isla? ¿Qué hace el otro? Chocan Inver... ¿Qué pasó por encima mío? El sol quedó volcado Que mierda Que rueda de mierda No Creo que quedan... Ah, no quedan ¿Qué dice el equipo todavía? No Dejamos el carro estacionado acá Muy bien estacionado Si El que tiene el carro estacionado como quiera Y claro Este está escondidito aquí abajo Se nota que no es Tucumán Sino cuando bajemos ya no batalla Tu señor Ja 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 jederja si viene Ärquis Tu te saldon Para verlo Jejej Para arriba Acá hay un pato aquí Aquí hay uno Está la fucking magneto aquí ¡Qué mira de mierda que tiene tu fusil! ¡Ah, le mató! ¡Oh, maté a uno! ¡Se cayó! ¡Se fue! ¿Dónde se va acá? ¿A dónde? ¿Dónde está? Ahí voy Bien, 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 bien aquí papu Ahora Se va, se va, se va Bien Tengo la Ahí fue el chat por José Luis No, no, si podés revivirla abajo Cargue el arma, cargue el arma Que van a subir Ah, pero está en arriba, acá abajo Auto de mierda Esta valleta me gusta la perga de escopeta Dudo que esté campeando a alguien ahí detrás Así que vamos a ver por acá no más ¿Qué es esto? Maté a uno Le hice daño a uno y parece que se cayó Hizo la de cancerbero Y cayó a la verga Que lo digas Está reviviendo Sí, el hábitra Que venga directamente a la isla Está lleno de lute Ahí está lleno de lute Eh, anda aquí el otro ¿A dónde están ustedes? Quedo solo yo aquí en la isla Ya subo yo Ya subo yo Tengo miedo ¿Dónde se metió? Eh, en la grieta Sí Tengo gente volando acá Yo voy a... Lo estoy persiguiendo, está acá ¿Dónde se ha metido? Por acá, por acá Está yo por aquí Bajo, bajo Bajo Sí, me la encontré de frente yo Y tengo tres de vida Ya lo vi, ya lo vi dónde anda Por acá anda el desgraciado No, bajo, bajo ¿Bajo? Sí, me la encontré de frente yo ¿Cuántos somos? 15 personas Queda una banda todavía Igual te digo que ya era Tenemos que buscar los autos, ¿no? Sí, aquí hay balas Cualquier cosa Están mandando gente Cuidado, volando Cuidado Eh, cuidado El, el marica detecta De luz a la grieta Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Dejalo Vámonos, vámonos Dejalo Nada, déjalo Nada, déjalo Pa, muerto Muertísimo Pt A casa Pedísimo ¿Dónde me dejó el auto? ¿Me te acordás donde la he estacionado? Es que yo sí Ah, pero sí Ese, ese auto de mierda No, esta altura de la partida Ya no sirve anda a producción del auto Hay que poner ese sello Y da, da más a lo que se mueva Sí, no, no estoy viendo mucho carro arriba La boludeando ¿Y si no es boludea? Con esto te acercas Venga, Ralo, acá está, mira ¿Y si yo tengo guantes? Yo tengo guantes Ya, ya, ya soy yo Dale que subo Dale que subo Llévame, mira, aterrizo Y eh Aperta uno Aperta uno Aperta uno ¿Dónde está la gente? Aquí, tarjeta Queda, el mínimo quedan Dos escuadrones Sí, nos juntemos Nos juntemos Estamos... Ah, están allá, están allá Estamos dispersos Venid, venid a por mí Soy pobre No tengo agua Vamos allá, están allá Subíte en el techo Subíte en el techo Entra Subíte en el techo Tengo guantes con el pase Dale Dale No me va, me quiere disparar con la torreta, ¿no? No Lo atiro pa'l pingo abajo Sí, sí ¿Qué? ¿Dónde la perna maneja usted esta vez? A ver, a ver, maneja a mí Nada, pero manda sin mí Mándame sin mí Si yo tengo los guantes con el pase, por favor Te quería agarrar, puerco Nunca venía por acá Muerto Asesino, mataste a mi canal Ah, están aquí campeando en la casa Hay tres Por lo menos O no sé Equipo más Y uno solo Acá hay uno Pero... ¿Dónde me están? Acá hay uno, eh Cuidado Vamos, vamos, vamos Entremos, entremos No, no se mandan de cabeza ¿En qué parte de adentro están? Para atrás, para atrás, para aquí atrás, vení Uy, me han tirado de atrás, de otro lado Me hemos quedado en medio Cuidado No, de otro lado, me han tirado Uhhh No hay defecto, voy de allá Dámelo, medallone, papu Porque es mío Eso debió ser mío desde un principio Pero porque nos caímos ahí nomás En el área de medallone Me tuve que resignar a mantenerlos Tira el botiquito ¿Qué damos con mi tira? Uy, que... Vola cuando... Marquen, marquen ¿Dónde están? Los faquemos Los faquemos a pico Ahí está Tío ese que tira Tiene un huevo lleno Casi le hago una trick shock Esperen, esperen Atentos Debe estar sin escudo, así la... ¿Dónde se metió? Acá está Ah, bueno... Hasta que murió el hijo de puta ese... No, pues... Yo lo podría haber matado desde ya hace rato, pero quería saltar con el guante y meterle un snipazo así sin la mira ¿Qué tal? Me estás re loco, señor Aquí se vuelve, después de dos... De un mes y jugar Jejeje El vaho creo que no dice nada, verá ¿Cómo era que se veía? Richard, cero muerte pero la calidad siempre estuvo jejejeje Disney yo apoyo apoyo el ánimo soy ánimo al equipo jejeje increíble este cine claaaron yo te dije Nelson Fernando esto es para vos papá es la victoria dedicada a vos Fernando la verdad creo que no me cruzó con nadie tengo que dar la clase tengo que entrar nosotros dos para que gane Waldo no me cruzó con nadie